El día de hoy voy a enseñarte cómo animar letras en Photoshop, algo como esto o algo como esto. Básicamente lo que se trata acá es, yo hice un dibujo y lo traje a Photoshop, lo hice a mano y luego lo traje a Photoshop. También podrías hacerlo poniendo una, digamos poniendo una letra y en esa letra hacer el mismo proceso que te voy a enseñar. Pues o sea, utilizando una tipografía propia de Photoshop con una fuente que te guste. Entonces básicamente eso es. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo entonces la capa, que es la capa plantilla y de hecho vamos a ponerle plantilla. Y lo que voy a hacer es que si quiero le bajo un poquitico más la opacidad. Esta letra se puede cuadrar muchísimo más, pero la verdad es que tomaría muchísimo tiempo y van a ver algunas partes del video donde voy a adelantarlo, pues acelerarlo para que no nos demoremos tanto. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a presionar Control Shift N, voy a poner esta capa por debajo y lo que voy a hacer acá es que voy a poner esta como multiplicar. Y a esta le voy a poner un color rojo, este color que tengo acá en este momento. Ahora lo que voy a hacer es que voy a presionar F5. Vamos a presionar F5. Y luego vamos a ir acá a Processes y voy a escoger esta que tiene presión. O sea, listo. Entonces voy a bloquear esta capa y me voy a parar en esta. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a dibujar encima. Por ejemplo ahí veo que está muy pequeño el pincel y voy a empezar a dibujar encima lo más cercano a esto que se parezca. Inicialmente la línea de afuera no importa mucho. Vamos a venir por acá y luego vamos a ir puleando. Es cuestión pues como de verlo desde afuera y ver cómo nos queda, si sí nos gusta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va quedando. Listo, así es cómo va quedando. Luego si quiero puedo venir acá y vamos a ver si nos sirve de la siguiente forma. Vamos a dar clic adentro. Lo único malo es que me deja estas partes de por acá como esta línea blanca. Que la verdad no he podido saber porque, a ver, si vuelvo y presiono, voy a presionar G. Si vuelvo y presiono G, vuelvo y doy clic adentro, vemos que me deja estas partes de acá súper feas. Entonces, bueno, pero esto es mucho mejor que tener que pintar todo desde cero. Entonces, vamos a pintar todo esto desde acá. Yo me pasé a esta herramienta presionando la tecla G de gato, que es la del bucket tool. No sé cómo se llama en inglés. Vamos a borrarle toda esta partecita de acá blanca. Entonces, para borrar, presionaríamos la tecla E de enano. Podría venir por acá. Y podemos hacer esto acá. Me imagino que existe una forma más fácil de rellenar esto. Pero aún no lo he descubierto. Si alguien sabe, súper, sí me dice en los comentarios cómo podría solucionar esto de mejor forma. Entonces, listo. Aquí tengo esto. Vamos a ver más o menos cómo quedó la línea. Pues podemos corregir algunas cosas. Aquí lo importante, cada que yo estoy diseñando, yo lo que más hago es como alejar y volver a poner más grande. Entonces, no sé. A mí inicialmente me gusta cómo se ve así. Vamos a venir acá. Pintamos esto. Y de hecho voy a presionar Control R. Digamos como para pulir un poquito más la... Para que quede más derecho. Entonces, listo. Cross. Listo. Entonces, vamos a seguir con la siguiente letra. Y vamos a seguir con las demás de la misma forma. Voy a presionar B de Banano. Y lo que voy a hacer es que voy a delinear todas estas letras. Y entonces, todo este proceso lo voy a acelerar para que nos vayamos mucho más rápido. Entonces, acá como no quiero demorar muchísimo el video, pues no me quiero quedar mucho tiempo puliendo esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y voy a quitar estas líneas guía. Aquí ya no las necesito más. Clear guides. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a mover esto un poquito más. Como te digo, esto se puede organizar muchísimo más esta letra para que se vea mejor, pero tomaría muchísimo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer acá es que esta plantilla ya no la necesito más. Entonces, la voy a desbloquear y la voy a borrar. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a pintar este de negro mientras tanto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a presionar X para poner el negro como color de frente. Y voy a dar clic en esta parte de acá para bloquear los pixeles. Voy a dar clic en Alt. Es que clic, voy a presionar Alt y la letra, la tecla Suprimir. Y listo. Entonces, lo que voy a hacer acá a continuación es lo siguiente. Voy a presionar Ctrl-Alt y voy a dar clic en este icono de acá. Y lo voy a dejar así, Layer 2. Y a esta de acá lo que voy a hacer es que le voy a dar clic donde dice, le voy a dar acá en Multiply. Digo que le voy a bajar un poquito la opacidad, más o menos a un 40%. Y la voy a bloquear del todo. Entonces, me voy a pasar a la capa número 2. Y voy a presionar nuevamente X para poner el rojo de color de frente. Y voy a empezar a delinear encima. Aquí, lo importante para que se haga movimiento es que no delineemos igual, pues que no delineemos perfectamente. Entonces, pues, intentamos hacerlo lo más imperfecto que podamos. Más pequeño, etc. Y con esto podemos, digamos, hacer muchísimas variaciones. Y haciéndolo con buen tiempo, pues, podríamos lograr todos los resultados que queramos. La verdad. Es porque la verdad es que es un video bastante largo. Porque, pues, hay que hacer las tres capas. Entonces, nuevamente lo que voy a hacer es que voy a adelantar. Mentira, no, adelantar no. Voy a celebrar el video para que entonces lo hagamos mucho más rápido. Entonces, a continuación vamos a crear otra capa. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar esta. Y voy a presionar Control Alt y doy clic acá para crear una nueva capa. Y le voy a dejar ese nombre. Layer 3. Layer 3. Y muy importante tener en cuenta que esta la vamos a trazar en base a la inicial. Esto puede ser de más o menos de tres capas, de cinco capas, de siete capas, de nueve capas, de las capas que queramos. En esta ocasión vamos a hacer únicamente tres capas. Pero muy importante tener en cuenta que las próximas capas, después de la capa base, las vamos a trazar en base a esta. Porque si la trazaramos, digamos, en base a esta, nos va a quedar más gruesa. Entonces, no vamos a hacer, pues, como un buen movimiento o una buena animación. Entonces, tener muy en cuenta siempre las capas que creemos de ahí en adelante, siempre deben de ir basadas en esta. Entonces, vamos a empezar nuevamente con esta y nuevamente vamos a acelerar. Una vez ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá, voy a desbloquear esta. Le voy a poner 100%. Lo voy a poner normal. Voy a fijarme que el color de frente sea el mismo rojo. Lo voy a dar al suprimir. Ah, no, perdón. Sí, al suprimir. Debería de funcionar. A ver, ¿por qué no funciona? Normal, opacidad 100. Debería funcionar. Al suprimir. A ver, listo. Ahora sí funciona. Y listo, entonces ya las tengo todas bien. Voy a desbloquear esta acá. Esta la tengo acá. Esta la tengo acá. Listo. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es que voy a venir a Window y vamos a decirle línea de tiempo o timeline. Y aquí le voy a dar clic en esta parte de acá que dice Create Video Timeline. Y por esta partecita de acá, la parte inferior izquierda, voy a dar clic en estos cuadritos para que se me vea así más sencillo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a dar clic en esta parte de acá y le digo Make Frames from Layers. Se trae esta de acá. Esta la voy a eliminar. Voy a dar clic acá. Digo que Yes. Y lo que voy a hacer es que voy a dar clic en la primera. Presionando Shift, doy clic en la última. Doy clic acá. Presiono Shift y doy clic acá. Y luego voy a dar clic. Voy a prender esta. Pues, si lo que queremos es ponerle un fondo. Y si queremos, pues podemos ponerle otro color a este background, etc. Pero si no queremos fondo, pues no hacemos este paso. Ahora lo que voy a hacer es que nuevamente, bueno, ya estaban seleccionadas, pero bueno. Doy clic en esta. Shift. Doy clic en esta. Y aquí voy a dar clic en esta flechita de acá y le voy a dar 0.1 segundos. Y luego vamos a reproducirla para ver cómo se ve. Entonces, esta sería una de las animaciones. Como te digo, pueden ser muchísimas más capas. Puedes lograr muchos mejores resultados si no inviertes más tiempo. Pero básicamente este es el proceso. Ahora vamos a ver cómo guardar esta animación. Entonces, para exportarlo lo que vamos a hacer es que vamos a venir a File, Exportar, Save for Web. Y aquí vamos a escoger esta opción de acá, que se llama GIF 128. Y nos fijamos que aquí está en Forever. Forever. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner 1080 si queremos. O podemos poner el tamaño que queramos en Canva. Y vemos que queda pesando 428K. Muy poquito. Vamos a darle clic en Save. Y lo guardamos donde queramos. Y le ponemos el nombre que queramos también. Entonces, vamos a ver que aquí va a aparecer. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a arrastrar a un navegador para ver cómo quedó. Mira, hasta aquí ya conoces todo el proceso. Si quieres, puedes finalizar el video en esta parte. Pero te voy a enseñar cómo hacer la otra forma que te decía en principio. Pues como para que tengas esta opción que es muchísimo más fácil. Entonces, aquí estoy basado en una tipografía que se llama Lumie. Así la puedes buscar en Google. Es una tipografía gratuita. Entonces, lo que voy a hacer acá es que le voy a bajar a esto la opacidad. Y lo voy a bloquear. Y vamos a crear nuestra primera capa. La vamos a poner por debajo. Y en esta capa, lo que vamos a intentar hacer es crear la letra lo más parecido que podamos a la tipografía. Entonces, bueno, aquí me quedó muy diferente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a acelerar el video para que no se nos vaya todavía mucho más largo. El resto de capas las vamos a crear con variaciones, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, yo siempre presiono Control Alt y doy clic acá. Y presiono Control Alt para que la capa me quede por debajo, no por encima. Listo. Entonces, como vemos, lo que yo estoy aquí intentando es que las líneas me queden pues como adentro. A veces las hago para que me queden más afuera. Pues para que así podamos ver en la animación el cambio. Y finalmente esto es lo que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a quitarle este candadillo. Y lo voy a poner 100%. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir Ventana Timeline. Vamos a darle clic acá. Y vamos a darle clic en estos cuadritos de acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic en esta parte de acá. Make Frames From Layers. Y vamos a eliminar este de acá. Lo eliminamos. Y con Shift seleccionamos todos. Vamos a encender este. Ahora lo que voy a hacer es que voy a venir en esta flechita y le doy 0.1 segundos. Y listo. Ahora lo puedo reproducir y por último vas a ver cuál fue el resultado. Hasta que se vio recuerda que si tienes cualquier duda o aporte son siempre bienvenidos en la sección de comentarios. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en próximos videos. Bye.